Buenos días mis amigos de su canal de youtube Gogue Soto como ustedes ven ahí suscríbete para que vea todas las semanas buenos vídeos hoy les traigo la modificación de esta vetera Chevy del 72 que es un proyecto con la colaboración de 17.38 RC Custom y este es su servidor DJ Georgie RC Racing como ven le hemos pulido bien el body, esta es parte de un proyecto que tenemos que vamos a convertirla en una tumba coco con sistema de sonido y todo eso este ya le hemos puesto accesorios pueden fijar ven como quedó la parte cromiada le pusimos wiper se mueven y todo si ustedes pueden fijarse le pusimos el biombo moderno los espejitos a los lados ven como se ven y los mofles para que denle un detalle eventualmente esta es parte del vídeo en el próximo vídeo verán como quedaron el jim o la pega para remolque verán los accesorios de las cadenitas van a verle muchas cosas más estos son proyectos que se están haciendo para el disfrute de todos los amigos del mundo del mundo de los hobby aquí pueden continuar viéndola vamos a apagar la luz para que puedan ver el detalle de sus luces el biombo el biombo le hemos realizado unos trabajos para que ni se noten como para el cambiarlo estos son los biombo modernos de que están usando ahora si se fijan se le hicieron un adapter para que se pueda cambiar el estilo de para que ustedes vean como se ve todo el sistema de biombo inclusive las luces también le podemos hacer un trabajito para que ustedes vean como cambian las luces tenemos sistemas de luces biombo esto es una preciosidad ah quiero recordarle de parte de este servidor y de 17.38 RC que nosotros somos personas que utilizamos buenas herramientas y delicadas de precisión es un consejito que les da muy bien importante a la hora de hacer estas mejoras este tomar en consideración los tipos de herramientas que usted utiliza en mi caso personal si ustedes se fijan utilizo un Black and Dirt que el taladro utilizamos herramientas muy finas como Skir de buena marca Husky es bien importante utilizar buenas herramientas poseemos buenas linterna Snap-on si se fijan buenas herramientas todo el tiempo es bien importante a la hora de hacer trabajo utilizar buenas herramientas herramientas precisas de buena calidad y fuerte buenas herramientas pesadas que usted nota que son muy buenas a veces es mejor invertir en este tipo de herramientas porque un descuido o algo dañamos un tornillito y todos ustedes saben que estos tornillitos pues son delicados hay que trabajarlo con mucho cuidado y también las piezas baratas se dañan bien rápido las partes donde usted destrelladores, de palas, de estrías ahí están viendo la guagua en todo su esplendor miren los espejitos laterales como quedaron con su espejito y todo eso las luces como flashean es un proyecto muy lindo vemos que esta guagua va a quedar al final va a quedar de show este es su amigo de su canal espero que comenten se suscriban vean nuestros videos pueden ir a las redes sociales tenemos ya mi página como Jorge Villa en facebook pueden seguirme en google map ahí mismo los videos van a observar donde pueden conseguirnos inclusive les voy a poner en el video la colaboración de Miss Barner y hermano 17.38 RC Custom persona que se dedica a customizar los carros en términos de motores, nitro, gasolina fabrica la goma a su medida hace todo tipo de trabajo y nos distinguimos por hacer las cosas bien hechas con mucha elegancia cualquier comentario lo pueden dejar bajo el video o nos siguen en las redes sociales y ahí nosotros le vamos a responder sus dudas, preguntas, consejos también porque los consejos son muy buenos recuerden que le habló a su amigo DJ Jorge y de su canal Gogue Soto y será hasta la próxima cuídense, bendiciones para todos gracias